Un día de renovación de autoridades es parte del protocolo que debemos cumplir. Es parte de una situación que el peronismo debe cumplir en este tiempo, del cambio de autoridades. Y nos hemos reunido en un momento de reflexión, de análisis, de trabajo. Hay mucho para hablar entre el peronismo, dentro del peronismo. Mucho que mejorar, mucho trabajo que hacer. La autocrítica en el peronismo siempre fue parte de su fuerte y de su convulsión interna. Y su gran movimiento interno es la autocrítica y la discusión. Y bueno, ahora están cambiando las autoridades del Consejo Departamental. Está asumiendo un nuevo presidente. Un chico que tiene una gran trayectoria que es Pablo Campi. Ha trabajado muchísimo, Paulito. Ha estado no solamente desde la gestión pública, sino desde la militancia social. Entonces, la verdad que juntarnos hoy día a pocos días de que tengamos también que modificar el Consejo Provincial del Pejote, que es tan importante, bueno, para nosotros es valedero. El peronismo tiene que reconciliarse con la sociedad en gran parte. Por algo la sociedad nos puso en el espacio de la oposición que tenemos que ser. Y tenemos que seguir discutiendo en qué clase de oposición somos. Y eso es parte de la discusión del peronismo hoy día. Estamos con quienes decimos que tenemos que ser una oposición constructiva, tolerante, pero, por supuesto, firmen sus convicciones. Y a aquellos que quieren solamente poner palo en la rueda, a los que no les vamos a dar el gusto. Nosotros creemos que los habitantes nuestros, nuestro pueblo está en el medio. Y este proceso lo tenemos que llevar adelante con dignidad y con mucho trabajo. Y volver a conquistar al pueblo argentino para que vuelva a creer que el peronismo puede ser una opción de llevarlo a niveles de mejor calidad de vida, de mejor país.